Y luego está otro punto que han sacado del informe, OSE que creo que tampoco cambia absolutamente nada, es que se ha quitado del informe, se supone siempre se supone, estamos hablando de lo que está hablando la prensa de las novedades del informe, vamos, del informe que ha sido ya entregado, que entiendo que ya no puede tener ningún cambio el informe, ya una vez entregado ya nada, ya no pueden Bueno, el informe policial ahora aquí en España había el fiscal Bueno, es que en Tailandia funciona diferente porque en España tenemos el abogado instructor, que es el que hace la instrucción del caso, y el que luego eleva a juicio en Tailandia o en Tailandia, el fiscal es el que hace el instructor, o sea, ahora el fiscal tiene que hacer un informe, se da cuenta que el informe está del policial, luego puede pedir otro tipo de pruebas puede pedir peritaje psicológico, puede pedir lo que quiera pero bueno aquí en España, no sé cómo funciona en Tailandia Ahora con eso él hace un informe que es el que llega al juez el informe que le llega del fiscal, el informe de la policía por lo menos aquí en España no deja de ser un informe más, es más, hay veces que no le echan ni puta cuenta, mira, yo estoy con un caso ahora que es el caso de Sheila Barrero, que lo acabé la semana pasada en el cual hay un informe de la UCO, la unidad central operativa de la Guardia Civil, o sea, la unidad de élite de la Guardia Civil, que se encarga de estas cosas gordas además de un capitán que es el capitán que ha llevado el crimen de Pío, el crimen de Alcácer o sea, en el cual la UCO tiene un sospechoso y dice que es el culpable de asesinato fulanito de tal, por esto, por esto, por esto y la jueza dice que no y ya está, y salta Pascua con un informe de la UCO, el informe policial de la UCO que dice esto, el crimen de Almonte el informe de la UCO, del crimen de Almonte te dice el culpable es fulanito de tal, y salió absuelto en el juicio y me imagino que en este informe que está haciendo el fiscal a lo mejor podría añadir aportaciones de las partes o sea, cada uno en España, ahora sería el proceso en el que las partes piden oye, pues queremos que haya un informe psicológico pues queremos que lo vea no sé quién, o queremos que no sé qué ahora es cuando se piden cuando pediría las partes aquí en España en Tailandia no sé cómo funciona eso bueno, lo que iba diciendo que también hay una bueno, no sé si novedad o tal pero al final la policía que estaban como muy conversidos en aquella rueda de prensa que estuvimos aquí a las 5 de la mañana tú y yo al final la policía no mete en el informe la puñalada porque claro tienen indicios se supone pero no ha aparecido el arma y sí que es verdad que la camiseta que tenía la rajita no tiene sangre claro, pero es que hay que tener una cosa yo siempre digo lo mismo el informe policial hasta que lo entregan está vivo o sea el informe ellos están haciendo un informe ellos están investigando están analizando pruebas cuando lo cogen en el momento de la rueda de prensa acaba de pasar sucede el crimen hacía unos días o sea ellos tenían una confesión de Daniel Sancho en la que decía que había dado una puñalada y la camiseta con el ojal yo imagino tampoco lo sé porque yo no he hablado con la policía pero imagino la primera puñalada o sea el hecho de poner sobre la mesa la puñalada fue en la la policía en la rueda de prensa en la rueda de prensa dijo que Daniel había confesado que le pegue una puñalada y que en la camiseta había un ojal de tal pero que sucede que cuando tú ya elaboras el informe evitas poner cosas que se puedan desmontar fácilmente porque vas a ir a juicio con eso y van a atacar el punto flaco es lógico o sea es las defensas que hacen atacar a la punto a las líneas de flotación entonces si la policía entiende que lo único que sostiene la puñalada es la confesión de Daniel y Daniel se puede echar atrás pues igual le tiran por tierra lo de la lo de la puñalada entonces imagino que lo que habrá pasado han dicho bueno mira como tenemos que el autor se ha dicho que muere degollado tenemos la reconstrucción tenemos esto tenemos aquello tenemos lo demás allá pues la puñalada no la metemos porque es fácilmente desmontable hay cosas que son muy fáciles de desmontar de hecho muchas veces y esto se ve mucho en las películas americanas no sé si has visto que llega el típico policía y le dice tenemos esto y esto y el fiscal le dice no no yo con esto no puedo ir al juez porque nos lo va a tirar por la tierra nada más que lleguemos o con estas pruebas vamos a ir a un juicio y vamos a perder el juicio porque es una defensa buena pues lo mismo imagino que como el informe está vivo hasta que se cierra habrá cosas que hayan dicho esto no lo metemos porque como esto lo pueden desmontar fácil pues no nos hace falta y meten lo que ellos creen y estiman que les va a hacer suficiente y tampoco cambia nada ¿no José? o sea el hecho de que haya dado una puñal ¿podría cambiar algo? no porque se supone que lo mata con el deshuello según la autopsia está poniendo a gente en el chat no pero es que ensañamiento pero es como pero si ya tiene si ya el hecho de la muerte la premedicación aquí lo que se maneja es la premedicación el descuartizamiento es que ya ya de dos maneras cuando ya tienes el máximo que al final máximo es la pena de muerte que no se ejecuta no sé qué no sé cuánto si ya tienes el máximo ya no hay nada que ¿no? o sea que ya teniendo el máximo de ahí ya no puedes subir de todas formas cuando tú vas a juicio ya tienes una acusación o sea tú no vas a ti te dicen ¿de qué está acusado? de asesinato en primer grado lo que sea ¿no? o de homicidio agravado con premeditación y ocultamiento del cadáver o sea ya está esa es la que tiene no le van a poner luego y esto y aquello por ejemplo eso aquí es la imputación en Argentina se llama la carátula una persona cuando la carátula ¿de qué tienes tú la carátula? pues de homicidio premeditado solamente ¿la carátula? ah o sea como el titular el titular de como aquí la imputación ¿cuál es tu imputación? ¿de qué estás imputado? ¿por qué estás imputado tú? tú tienes que saber por qué estás imputado antes de un juicio tú no puedes ir a un juicio sin saber tu imputación de hecho a ti te dicen está usted acusado de esto, esto, esto y esto o sea siempre te tienen que tener informado aquí en España por lo menos de qué estás acusado y de qué se te va a juzgar pero hay dos juicios luego y te van a poner hasta la muerte de Manolete tú tienes una imputación vale, sí la categoría digamos y él según el fiscal la imputación es homicidio con premeditación y no sé cómo le llama la palabra que dice deshacerse del cuerpo lo dice el fiscal lo tengo por aquí apuntado o sea y esa es la imputación que tiene Daniel Sancho no hay más o sea dice que lo tengo por aquí se ha planeado el tribunal considera hay una acusación de asesinato premeditado y espérate se compra un equipo esto lo que dice el fiscal dice porque se compra un equipo para cometer un delito está planeado también existe el delito de ocultación y traslado del cadáver o sea asesinato premeditado y ocultación y traslado del cadáver esa es la acusación que tiene Daniel Sancho o sea no hay que desmontar la alevosía no hay que desmontar nada de eso porque no está acusado de eso ¿me entiendes? es como si decimos mañana oye vamos a vamos a pelear por defender a Daniel Sancho del delito económico pero si no le han acusado de ningún delito económico o sea decía ahora mismo ¿lo tengo que defender de la alevosía? el informe no ha cambiado absolutamente nada la circunstancia y la situación de Daniel es exactamente la misma no exactamente la misma o sea no ha cambiado absolutamente nada se está hablando mucho de ay pero mira un giro nunca hay giro o sea ya este caso no va a tener giro no van a llamar trompo al caso lo van a llamar la peosa o el trompo el trompo aquí la peosa no acaba no para de giro no hay no cambia absolutamente nada y al final que vuelvo a repetir lo mismo que igual llega el juicio presentando a las pruebas y el tío sale o sea que eso nunca se sabe aquí en España hay gente con un montón de pruebas hasta con pruebas de ADN casi a suelta y te quedas como diciendo ¿cómo? perdona si no podía dar más pruebas que yo lo dudo que esta Irlandia que me extrañaré mucho pero que lo que es el caso como lo tiene planteada la policía o como lo tiene planteado la fiscalía no se escapa ni nada creo yo dice hemos pedido casi tres años que se respete la presunción de inocencia de Antonio David y aquí todo el mundo se lo está pasando por el forro dice así nos va hombre a ver no nos estamos pasando por el forro la presunción de inocencia pero aquí hay a ver es que la gente confunde mucho una cosa la gente confunde el tema de la presunción de inocencia con el delito pero Antonio David quiere descuartizarlo no Antonio David vamos a ver es que es completamente diferente vamos a ver en el caso de de Antonio David estamos hablando de que no hay una confesión no hay una víctima que tenemos clara que entra en un sitio pero no sale o sea la gente confunde la presunción de inocencia triun con que tú no puedes ponerle una etiqueta a alguien hasta que no ha sido condenado en una sentencia vamos a ver pero si eres asesino confeso la confesaba yo por ejemplo la gente que se cree que la presunción hay mucha gente que se cree que la presunción de inocencia es que yo por ejemplo yo voy por la calle y veo que hay un ladrón que le pega un tirón de bolsos a una mujer pero yo no puedo decir que es un ladrón hasta que no tenga un papel que lo ponga vamos a ver si yo lo he visto con mis ojos si yo lo he visto con mis ojos es un delito flagrante que se llama o sea yo puedo decirlo o sea yo no puedo decir el presunto al ladrón al ladrón al ladrón y ahora te coge que denuncia al ladrón pues llaman al ladrón antes que lo juzguen vamos a ver no se puede imputar un delito sin una sentencia judicial no seas liante es así vamos a ver la presunción de inocencia es que ante la falta de obviedades digamos pues siempre se presume la inocencia de la gente antes que la culpabilidad pero otra cosa es que yo lo vea con mis ojos o que el tío lo confiese pero aquí tenemos ya un montón de cosas tenemos el cuerpo de Ewing troceado que ha aparecido troceado no toda la parte de todas formas hemos dicho asesino hemos dicho yo estoy diciendo lo que yo veo que puede pasar es más he dicho no te extrañes que luego vaya al juicio incluso suene la flauta y se haga libre o sea pasa aquí en España con gente que está acusada siempre hemos hablado de acusación imputación que yo sepa yo no estoy diciendo yo no lo he condenado todavía para mí para mí si me pregunta es el presunto culpable que para ti no oye pues perfecto si vuelvo a ser asesino confeso sería lo correcto ahora mismo en esta situación a ver es que es lo que tenemos ya tenemos claro no solamente tenemos las confesiones ¿vale? Javi la operación de pelo se quitó Fabrizio se me ha ido me ha salido rana y se ha ido no es un procedimiento que la verdad es la peor parte para mí que se te cae se te cae el pelo que te ponen se te cae lo que no sé cuando vuelva a aparecer se lo tengo a algunos amigos que la hayan hecho no sé si habrá alguien por aquí por el chat que se lo haya hecho se cae y luego vuelve a crecer y empieza a crecer esto es como los pelos de los bebés los niños chicos al principio el primer pelo se te cae y ya luego te crece de verdad pues esto es lo mismo se me ha caído y estoy ahora mismo negro me pongo negro no me lo digáis que me pongo negro pero bueno no cambia nada con esta entrega del informe ¿vale? al caso no o sea a lo que es el caso que tenemos entre manos no cambia nada no de momento de momento no hay ningún cambio no hay ninguna cosa que haya salido estrella que hayan dicho mañana sale una grabación en la que se ve el bungalow por dentro y hay cuatro personas con Edwin y con Daniel y entonces a lo mejor cambia pero de esta manera no o sea porque hay imágenes de Edwin y Daniel entrando en el bungalow y luego saliendo solo Daniel por ejemplo o sea entre otras muchas cosas hay imágenes de todo si es que lo bueno es que lo tiene grabado todo con los makutos en fin con los makutos y la maleta luego está el otro la otra promesa de giro que ha habido esta última semana porque todos son promesas de giro y esta ya sí que no lo cambiaría absolutamente nada o sea esta la podéis criticar lo podéis cuestionar podéis hacer lo que queráis pero esto no cambia absolutamente nada y son sobre las tácticas que la policía habría empleado para sacar esa confesión a Daniel ¿vale? se habla de que la policía le prometió la extraditarlo a España si confesaba ¿vale? y le prometió no acusarlo de asesinato sino de homicidio imprudente ¿vale? por pelea si confesaba y le daba la razón a la policía y le seguía el rollo a la policía y tal ¿vale? bien en primer lugar yo aquí quiero aclarar una vez más ya lo he dicho muchas veces en los vídeos pero ya que estoy aquí con José para ver si piensas igual que yo a ver extraditación ¿no? extradición extraditación no extradición ¿no? extradición no es no es que que alguien cometa un crimen en Tailandia y por el hecho de ser español se vaya para España vamos a ver extradición es que imagínate un brasileño viene comete aquí un crimen no, no no tiene tratado de extradición con España ah, no tiene puesto un mal ejemplo un francés un francés viene comete un delito en España y cuando aquí en España lo pillamos ya se ha ido para Francia entonces si hay un acuerdo de extradición España le pide a Francia que lo traiga para acá que hay que juzgarlo pero a ti hay que juzgarte donde tú cometas el delito o sea porque yo si estoy en un país hay cosas que puedo hacer que a lo mejor en el tuyo no puedes exacto tiene que ser un delito y de hecho tiene que ser un delito siempre que tenga correlación con otro delito aquí en España o sea por ejemplo tú imagínate que en Francia es delito que te digo yo no sé tío una tontería la cosa más absurda come caramelo y tú comete con un caramelo allí y te vienes a España entonces desde Francia te piden la extradición porque te has comido un caramelo como no hay un delito equiparable aquí en España no te extraditan tienes un delito equiparable es lo mismo yo me creía que sí yo me creía que si allí era delito sí no no tiene que ser un delito extrapolable algo increíble porque pasa con Puigdemont que se han pegado tanto tiempo que no los traditaban y tal porque el delito allí que había no era extrapolable que teníamos aquí en España o sea pasa eso tiene que ser un delito el país donde tú estás tiene que tener un delito similar al delito que cometen o sea el homicidio sí porque homicidio tanto al lado como delito entonces si tú cometes un homicidio en Francia y te vienes a España Francia pide tu extradición vale sí pero es que desde el principio de este caso la gente confunde mucho porque la gente se cree que el hecho de que tú seas español te da algún derecho a que tú cometas un delito en otro lado y entonces te tengan que mandar a España que te juzguen en España o que te contenen en España es como vamos a ver no no has cometido el delito aquí es un español y todo lo que tú quieras pero el otro era un colombiano son dos personas que estaban en Tailandia cometen el delito en Tailandia y lo trincan en Tailandia o sea de hecho fíjate cómo es la cosa tú imagínate que Daniel Sancho mata a alguien aquí y mata a alguien en Tailandia lo cogen en Tailandia y lo condenan hasta que no cumple la condena de Tailandia no viene a España a enfrentarse a la justicia española luego cuando sales normalmente se te extradita y entonces ahora ya afrontas también la otra pena en el otro país por ejemplo mira Garavito en Colombia Garavito mató a 200 o 300 niños abusaba de ellos y los mataba y los mató en varios países Colombia creo que no me acuerdo si era Perú o el otro no me acuerdo en varios países él está cumpliendo condena en Colombia bueno pues él no quiere salir de la cárcel de hecho salía este año pues probablemente se ha extraditado al otro país en el que también lo están reclamando para enfrentarse ahora a la justicia del otro país por los delitos que cometió o sea si tú cometes delitos en varios países cumple la condena en uno y luego te vas y te extraditas en el otro para enfrentarte a la condena o a la condena o a la condena si hacía un jaleo si pero te quiero decir que pasa así que al final tienes que cumplir la condena donde has cometido el crimen si estás allí lo vas a cumplir allí o que luego tengas otro aquí yo ponía el ejemplo de la ayer creo que fue en un vídeo yo antes de ayer no sé ni en qué día estoy pero yo ponía el ejemplo de las drogas que hay drogas que en algunos países son legales consumir y en el nuestro por ejemplo no y hay muchas veces que los chavales se van como de viaje de estas de fiestas de fin de curso o de que ya terminan los estudios y se van como de viaje y a lo mejor prueban drogas en las fiestas estas que luego aquí no pueden ¿vale? pero bueno si la han hecho allí y allí era legal tú ahora no llegas aquí a España y te dicen es que tú allí has cometido no, no vamos a ver tú tienes que cumplir la ley donde tú estés entonces si tú estás en un sitio y estás haciendo algo que es en contra de la ley o a favor de la ley del sitio donde está es que el hecho de que ahora imaginemos que a Daniel dentro de unos años lo traen a España eso es un favor es un regalo es un regalo claro él lo condenan allí y él lo han trincado allí y ha cometido los delitos allí lo meten en la cárcel de allí que luego con el paso de los años lo traen a España y cumple aquí eso es un regalo para él lo traen por el hecho de que dice bueno venga para que esté pero no es una extradición es un tratado es un tratado que hay firmado con Tailandia eso no es extradición eso son tratados eso son acuerdos de igual que por ejemplo como no hay tratado de extradición con Brasil cuando hay un crimen entre Brasil y España por ejemplo entra lo que se llama la burocracia el tema de las relaciones internacionales y se consiguen traer a criminales gracias a acuerdos no hay tratados hay acuerdos puntuales exacto pero en este caso hay un tratado con Tailandia por el cual cuando cumples X años allí si España quiere y reclama se puede traer al acusado o al condenado aquí a España a cumplir la condena tailandesa pero eso no es extradición yo me da mucho coraje cuando escucho como confunden la palabra extradición en muchos sitios en la tele pasa extraditar solamente si has cometido el crimen te has ido y te llaman para que rindas cuenta allí pero si no no hay extradición es que se habla desde el principio pero lo traen a España pero lo traen y es como que no como coño lo van a traer pero porque lo van a traer vamos a ver como si yo me voy ahora a Estados Unidos en Estados Unidos me pasaré lo mismo y ahora yo me pregunto Javi en relación a lo que hemos hablado del tema de la declaración que hace Daniel ante la policía que está diciendo a la gente que no se respeta los derechos humanos porque la policía mintió conocemos el código penal tailandés ¿puede la policía mentir a un acusado para sacarle una confesión? porque hay países en los que sí en Estados Unidos lo puede hacer y no pasa nada está permitido o sea de hecho te he leído antes ¿te acuerdas que te lo he leído? de Estados Unidos una abogada que dice Narón Sirazán dice perdón este es el fiscal disculpa aquí dice en la actualidad esto es Estados Unidos esto no es Tailandia ni Camboya ni ningún país de eso esto es Estados Unidos que se supone que cumple con los derechos humanos se supone o por lo menos todo el mundo lo reconoce que sí que va a decir todo el mundo anda que buen ejemplo ha puesto por ejemplo de Estados Unidos te pregunta Tessa dice ¿por qué el caso no lleva el nombre de la víctima? los casos no tienen porque a ver en España se dice el caso por ejemplo el caso de Sheila Barrero se llama Bola de Cristal el caso de Asunta Basterra se llama Operación de Nufar en los casos recibe el nombre y yo no sé cómo se llamará en Tailandia cada uno le pone el nombre que quiere nosotros aquí en España lo hemos puesto a Daniel Sancho porque conoció a él a lo mejor si tú dices el caso de Edwin Arrieta al principio nadie hubiese sabido ni quién es o sea sepa diferenciar pero seguramente el caso así no se llame en Tailandia tendrá el nombre que la policía le haya querido poner en España poner el nombre ya te digo los nombres de los casos aquí en España ya ves así que es lo que suene es lo que suene pues eso lo que te estaba diciendo en Estados Unidos que todo el mundo dice que es una democracia que todo el mundo está recogido y que cumple los derechos humanos se está criticando que la policía haya prometido cosas o sea y engañado a Daniel Sancho para sacarle la confesión y dice mira y lo que dice de la actualidad no hay límite establecido en cuanto a bueno esto es el tiempo de la data dice la policía no está obligada a ser sincera contigo cuando te interroga no solo se le permite mentir sobre su información y evidencias en su contra sino que están capacitados para hacerlo como testificó una vez un oficial en la corte decimos falsedades para descubrir verdades te mentirán sobre la existencia de testigos videovigilancia pruebas físicas confesiones de otras personas que te impliquen y cualquier otra cosa que puedas lanzar para quebrar tu voluntad de resistencia o sea en Estados Unidos pueden mentirte todo lo que quieran para sacarte la verdad pero si eso lo hemos visto muchas veces ¿cuántas veces dicen oye que tu amigo ha confesado? en España creo que no si te ha autorizado un juez si te ha autorizado un juez porque en España de hecho fíjate tú que yo estuve testigo hace poco en un juicio evidentemente salvando las diferencias que no tiene nada que ver con el crimen que estamos hablando pero yo presentaba unos audios unos audios y unas conversaciones de la persona donde me confesaba que era verdad que había hecho el delito y entonces el juez cuando me interrogó espera que te das escuchando estoy escuchando goce en caso no lleva el nombre de la víctima es que esto suena cuando algunas veces y otras no es el super chateza que algunas veces suena y otras no que el juez me preguntaba si esos mensajes que yo entregaba si esas conversaciones que yo entregaba se habían conseguido de forma natural o sea era una conversación de forma natural o yo estaba engañando a la persona para que me dijera eso por audio y entonces yo presentarlo si yo hubiera estado engañando a la persona para sacarle esas conversaciones pero tú no eres policía no no pero ni policía ni nada imagínate que yo soy un amigo pero no un interrogatorio por un asesinato yo no sé hasta qué punto puede llegar la policía en España en Estados Unidos está permitido a la policía para sacarlo porque yo sí he visto muchas veces que se cogen a dos personas pero cuántas veces se cogen a dos personas se mete a una ¿por qué se interroga la gente por separado? cuando tienes dos testigos los interrogan por separado se cogen se ponen a uno en un lado y a otro en otro y se le dice a uno tu amigo está cantando por bulería y está diciendo que la culpa es tuya y a lo mejor mentira sí pero es como sí pero es no es algo no es algo como oficial es como extraoficial o sea es como de remanguillero pero da igual pero tú imagínate que allí lo permiten como en Estados Unidos aparte de la mentalidad es que aparte hay una cosa muy clara tú ante la policía declara si quieres y si no quieres no declara y tú tienes derecho a un abogado si lo pides si no lo pides y no lo quieres cuántas veces te cogen la policía y empiezas a declarar y te intentan sacar antes de que llegue el abogado porque sabes cómo llegue el abogado dice Pilar no sé qué le pasa a Javi porque tengo más mala cara que la mano Pilar tengo un macho malillo tenéis que entender que hoy bueno hoy no llevo unos cuantos días que no estoy mira lo que dice esto es real mira esto sí es verdad mira lo que dice Sid de Serrano dice a Daniel Alves le engañaron para que acudiera a declarar exacto a Daniel Alves le dijeron que viniese y tal y le teniendo preparado cuando vino lo engañaron para poderlo traer y que no se fuese a México o sea y fue una mentira aquí en España sí pero no es igual a ver si lo que le han dicho es eso le han dicho oye que si confiesa te vamos a acreditar y que si confiesa tal y el otro confiesa a ver la policía te dice todo lo que no es la que es o sea vamos a ver al final la información mira otra cosa diferente sería como lo que hemos hablado antes fuera de cámara que te peguen para que para que lo digan o sea y te torturen de alguna manera no a hostias y te digan hasta que no lo diga pum guantazo hasta que no lo diga pum guantazo entonces ahí el testimonio a lo mejor no vale lo mismo porque tú puedes estar confesando una cosa que no es verdad para que te dejen de pegar claro pero si a ti simplemente te están engañando te están prometiendo para que tú lo digas y tú dices mira vale pues no lo complicamos pum es como por ejemplo el el Big Joe cuántas veces Big Joe ha dicho que tiene que colaborar que confiese porque si confiesa la pena va a ser mejor y si no va para el corredor de la muerte cuando sabemos que se agarra se sigue declarando todavía condenado y el tío viene para España o sea él se va él él está peleando por lo suyo por sus intereses claro y cada uno va a pelear por lo suyo y creo que la defensa está haciendo bien porque es la defensa no olvidemos nunca que es la defensa y lo que diga Chipirrá y lo que diga Carmen Barfagón y lo que diga todo su núcleo porque hay más no vaya a creer que solamente Chipirrá y Barfagón hay más que están alrededor de ellos todo lo que digan ellos van a favor de la defensa es que es lógico ellos están haciendo su trabajo que es defender e intentar conseguir la menor pena posible para Daniel Sancho eso es lógico o sea no hay nada recriminable es totalmente lógico y totalmente coherente el defensor va a poner todo lo que tenga en sus manos para poder defender a su a su a su cliente pero eso es de cajón lo que pasa es que si le damos veracidad a todo lo que cuente la defensa pues entonces vale pues nada es igual que si le damos veracidad a todo lo que cuente el acusador al final se trata de que el juez con lo que cuente la defensa con lo que cuente el acusador y con lo que cuente todos los peritos dictaminará lo que hay y lo que no hay ¿me entiendes? lo que te quiero decir o no pero que vuelva a repetir por ejemplo Ana Rosa dice el otro día Ana Rosa cuando estaba contándole Marlaska esto decía Ana Rosa bueno es que esto de engañarle para sacar la confesión no sé yo si es muy ético y me quedo así Ana Rosa que a mí no me cae mal Ana Rosa pero digo Ana Rosa que no ético que no mata a nadie que no mata a nadie que no descuartiza a nadie entonces no tendrán que engañarle para sacarle lo que sea ¿sabes? pero es que eso no va en contra de los derechos humanos pero que da igual no ha en contra de los derechos humanos si se permiten algunos países yo que sé si se integran no se ha permitido mentir eso tendrán que ver en el código penal de tailandés en Estados Unidos lo pueden hacer y se supone que está escrito a los derechos humanos por lo tanto no creo que se lo salten y lo hacen mienten a los acusados para poder sacar las acusaciones y declaran montones de veces sin abogado coño hay un montón de programas mirarlo por ejemplo estos que están que te cogen al criminal en 24 horas que salen hasta los interrogatorios la mayoría de las veces no tienen ni abogado porque no lo piden y al no pedirlo él te lo dice tiene derecho a un abogado tiene derecho a una obligación si tú no lo pides el abogado no viene entonces te puede asignar uno de oficio tal y cual o tú puedes renunciar al abogado aparte no va contra no va contra su integridad no le hace ningún daño ni psicológico ni físico que él puede decir que se lo han hecho que aquí en España se hace cada dos por tres coño el Samuel Benítez el Cuco no declaré bajo acuaciones no declaré porque me pegaron declaré aquí lo dicen muchas veces que la policía les pega que la policía los coacciona luego estará en el juez el creérselo o no creérselo claro que se lo creamos ¿no? pero aquí lo hay aquí casi todos los acusados dicen el pegar si lo vería yo el pegar si lo vería yo más tal porque tú puedes cambiar o sea en el pegar en el pegar la diferencia es que si a ti te están pegando para que tú lo digas si puedes hacer una confesión que no sea verdad y puedes cambiar la realidad y puedes confesar algo que no sea para que te dejen de pegar pero el hecho de que a ti te prometan una cosa si tú colaboras y tal no te va a hacer mentir porque el hecho de que a ti te prometan es que si dices si confiesas te mandamos a España no sé qué sé cuánto si tú no lo has hecho tú no vas a coger vas a decir venga pues voy a decir que lo he hecho para que me mandes no no tú vas a decir no pero es que no es que me mandes a España si te lo confieso es que no lo he hecho es que mándame para España porque no lo he hecho o sea no tiene sentido ninguno pero es que la gente no vamos a confundir lo que es declarar ante la policía a lo que es declarar ante el juez que no es lo mismo o sea una cosa es una declaración ante la policía y la guardia civil por ejemplo y otra es la declaración ante el juez que es muy diferente no te amparas los mismos derechos ante una como la otra los derechos sí tú tienes derecho a un abogado pero la declaración ante el juez es muy diferente a la declaración ante la policía por eso tú no escucharas a ningún reo decir no es que declaré esto ante el juez porque el juez me pegó ellos siempre dicen no cuando declaré ante la policía lo hice bajo ecuaciones la policía me pegó tío ¿cuántos vemos en los juicios aquí en España? así de veces en el de Marta del Castillo tú dices lo mismo la policía me pegó la policía me ecuacionó la policía me forzó me obligó luego en el juez estará el creerlo o no creerlo pero que eso no va a pasar solo en Tailandia que eso pasa en todos los países yo no sé aquí en España para cubrirse en salud el policía hace pasar al testigo o al acusado por un médico forense que dictamina si sí o si no o sea si hay señales de que la policía ha cometido abuso o no los hay de hecho con Marta del Castillo fueron súper cuidadosos por ese motivo o sea los veía un forense cuando entraban a declarar y cuando salían de declarar para ver que no tenían señales ni que lo habían tocado porque había mucha expectación yo no sé cómo hacen en Tailandia yo te hablo cómo lo hacen aquí en España no sé cuál es el código penal en Tailandia ¿te vas a caer tú o me caer yo? no, no yo estoy bien ah, vale, vale pues eso que yo no sé cómo lo hacen allí en Tailandia pero que vuelvo a repetir que si hay países en los que se permite que la policía mienta pues yo no sé si en Tailandia se permite cuando lo han dicho tan a las claras que la policía no se ha cortado en decirlo es porque en su país se puede hacer de hecho de hecho bueno, lo que te digo da igual o sea, no importa pero es que la gente la gente se piensa que porque decimos eso nosotros vemos bien que la gente la coacciona yo no estoy diciendo que lo vea bien o lo vea mal yo estoy diciendo exacto, no pero que yo estoy diciendo yo estoy diciendo lo que se hace y lo que hacen luego los acusados y muchos de ellos denuncian coacciones presiones y luego son mentiras te hablo en España yo no sé en Tailandia porque yo no estoy allí ni sé cómo se rigen allí pero aquí en España pasa y en España suele pasar muchísimo en todos los juicios pero es que no es coacción coacción no es eso coacción es que te prometan un mal digamos, ¿no? que te van a causar un mal si no haces algo que te perjudique y que les interese a ellos en primer lugar a la policía de Tailandia ¿no? no le interesa para nada o sea, no es ningún interés para ellos o sea, un interés para ellos sería imaginaros, ¿no? que hablamos mucho de temas de corrupción o algo por el estilo imaginemos que se sabe que el verdadero culpable es un tailandés al que quieren proteger y entonces lo coaccionan porque quieren culpárselo cargarle la culpa a otro ahí, por ejemplo podría haber una coacción porque hay un interés por parte de la policía pero aquí lo que están haciendo sería una mentira sería un juego sería un engaño para conseguir una verdad no es una coacción una coacción es algo que le interesa a la otra parte y te perjudica a ti que te imagínate que te amenazan con oye, pues es que vamos a detener a tu padre también si no confiesas o sea, o cargas tú con la culpa de esto o se la echamos a tu padre y entonces hostia, pues para que le pase a mi padre me culpo yo ¿me entiendes? pero es que no hay nada o sea, te están engañando un poquillo o sea, sin más es que no hay no hay tampoco más pero bueno sobre la tontería que se está hablando de que esto se puede apelar de alguna manera o recurrir de alguna manera o protestar por esto lo mismo estamos ante lo mismo se podrá hacer si en el código penal tailandés se puede hacer o sea, y vuelvo a repetir lo mismo si una cosa está permitida está permitida ahí en Tailandia o sea, si está permitido que la policía pueda mentir que vas a recurrir o que vas a perder eso sería extorsión no, extorsión si no me equivoco extorsión es donde tiene que estar el dinero metido por medio ¿no? un móvil económico por medio ¿no? ahí me pilla yo la extorsión ahí sí que me pillo con esos conceptos de extorsión hay una diferencia con el tema económico pero creo que era que tenía que haber un dinero por medio así que se queba